Ya está buena, adentro Marcy Max, adentro Willing Battle, adentro Pinturero, y ahora Ponte Bonito. Se abren los partidores mecánicos, sale por dentro Willing Battle, a tomar tres cuartos de cuerpo, un cuerpo de ventaja, lo va a seguir abierto el competidor Marcy Max, a tres cuartos de cuerpo, está colocado Ponte Bonito a la cabeza, Pinturero, cierra abierto, Juana, cruzan por primera vez la sentencia, giran los últimos 1.400 de carrera, Willing Battle, adelante, corre con el pescueso de ventaja, sobre abierto Marcy Max, a un cuerpo y tres cuartos de ventaja, se está colocado Pinturero, un cuerpo y tres cuartos, Ponte Bonito a tres cuartos de cuerpo, cierra Juana, últimos 1.200 de carrera, va a haber lucha adelante, abierto Marcy Max, tres cuartos de cuerpo de ventaja, sobre Willing Battle, a un cuerpo y cuarto por dentro, Pinturero, un cuerpo y tres cuartos, dos, se está colocado Ponte Bonito a tres cuartos de cuerpo, cierra Juana, 900 para el disco, sigue la lucha adelante, cabeza a cabeza, por dentro Willing Battle, el pescueso de ventaja, sobre abierto Marcy Max, va Pinturero por dentro, al segundo lugar, a un cuerpo y tres cuartos, arriba Juana, deja en el último lugar al competidor, Ponte Bonito, 700 para el disco, el puntero, Willing Battle, adelante, medio cuerpo de ventaja, sobre Pinturero, a un cuerpo y tres cuartos, queda Marcy Max, a un cuerpo y medio, gana posiciones, Buana, sigue cerrando a cuatro cuerpos el competidor, Ponte Bonito, 550 para el disco, abierto Pinturero, la cabeza de ventaja, sobre Willing Battle, a medio, vuelve Marcy Max, a un cuerpo y tres cuartos, sigue arrimando, Buana, cuatro cuerpos, Ponte Bonito, y los competidores de la cuarta premia especial, Robert, Jara, Gallardo, vuelca en el codo, ascenso, ingreso, la recta final, 300 para el disco, vuelve por dentro, Willing Battle, un cuerpo y cuarto de ventaja, sobre el competidor, Pinturero, a varios con el competidor, Buana, faltan 150, Willing Battle, adelante, un cuerpo y medio, de ventaja, sobre Pinturero, tercero, Buana, Marcy Max, último, Ponte Bonito, 50 para el disco, Willing Battle, un cuerpo y cuarto de ventaja, sobre Pinturero, tercero, Buana, gana Willing Battle, cruzado, el disco. Otro tordillo que gana en la tarde y otro buen punto, el uno, Willing Battle, Lamonte de González y 55 kilos, les hace el tren falso en esta carrera para ganarlos. 8 dólares aproximadamente al ganador y en la canjeable, un solo boleto, un solo boleto, que se lleva 1.670.